Hoy en la tarde andaba un poco nervioso. Arturo Ripstein presentó su más reciente película El Diablo entre las Piernas, una historia de una pareja ya en la tercera edad y una relación de celos. Ripstein nos comenta de la cinta y del premio de la Federación Internacional de Críticos de Cine, Elfi Prezi. El prestar en Morelia es enormemente grato, es un festival importante sin duda, cada vez más grande, cada vez más apabullante, cada vez más lleno de gran material. Entonces hay que venir cargados de humildad. Hombre, fue una grata sorpresa. Me llamó el director del Delgado General de Fipresi, Klaus Eder, y me dijo te damos el premio Fipresi Platino por tu carrera. Fipresi da como dos premios al año grandotes, que es película, y este, a la carrera singularmente, en este caso nos tocó a dos mexicanos. Entonces fue muy, 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 muy grato, enormemente grato. Me lo dieron en Polonia, en la ciudad de Lodz, que es donde está la escuela de cine tan connotada. Entonces ir para allá y ver, fue todo muy grato. Mejor la ven. Me costó mucho trabajo hacerla. Alejarme de la vejez es dulce y encantadora. Y viejitos enamorados siempre son románticos y simpáticos. Todo lo contrario. No, no, no tiene nada que ver. Nada más cuento con el mismo reparto y el mismo equipo. Silvia Pasquer, protagonista del Diablo entre las Piernas, comentó de su personaje escrito especialmente para ella. Fíjate qué orgullosa me siento y qué privilegiada, porque pues Arturo es uno de los cineastas, dentro de los 100 cineastas más importantes del mundo. Y Paz, pues como guionista también, ha tenido grandes, grandes guiones. Y pues que ellos hayan pensado en mí para esta película, me siento muy, muy halagada, pero también con una gran responsabilidad, porque es un personaje muy difícil. Es un personaje que tiene una vida interior muy fuerte, pero desde un principio, desde que leí el guión, bueno, lo leí mil veces y las veces que lo leía le mandaba mensajes a Arturo y le decía oye, es que Beatriz, esto, y le comentaba cosas y le preguntaba cosas a él, a Paz. Sí, hubo como mucha comunicación desde antes a llegar a los ensayos, ¿no? Entonces ya cuando llegué a los ensayos como que yo ya estaba muy empapada de lo que era mi personaje, de todo eso que a lo mejor no está en el papel, pero que está atrás del personaje. Y bueno, pues ya llegamos a los ensayos y ya fue más bien ir viendo tonos y cómo el personaje iba a ir creciendo dentro de la historia hasta llegar a ese final tan dramático y tan terrorífico. Desde el Festival Internacional de Cine de Morelia reportó Antonio Tijerino. ¡Gracias!